Oh, qué tranza, Mais. No los había visto en un muy buen, buen rato. Y bueno, Mais, la verdad espero que sí me hayan extrañado porque yo la neta sí los extrañé y un chingo. Creo que esta es una de las veces que más he dejado el canal. Sin embargo, hay muchas cosas que contarles. Este es uno de estos videos en los que me gustaría ser bastante, bastante honestos con ustedes. O sea, no hablarles como Magafi, sino hablarles como Mariano, como el Mai. Primero quiero decirles con orgullo que acabé, por fin, mi carrera de cine digital y postproducción después de un poco más de tres años. Y como ustedes saben, por los últimos videos que subí, filmé un cortometraje. Para los que no sepan, este cortometraje se titula La Última Pizza. Afortunadamente, este cortometraje salió muy, muy chingón. Toda la gente que estuvo involucrada en este proyecto, la verdad, mil gracias, Mais. Y este tiempo que he estado sin subir videos, no es porque he estado de huevón. Aunque la verdad es que después de acabar la carrera sí me di aproximadamente, creo que un mes, de no hacer nada. Y como ustedes habrán notado, ya no tengo pelo. Y bueno, Mais, voy a contarles un poco de lo que ha pasado estas semanas meses. Comenzamos, Mais. Antes que nada, muchas gracias a toda la gente que contribuyó en el proyecto de Kickstarter para La Última Pizza. Ustedes se preguntarán qué demonios está pasando con este cortometraje que ya filmé. Aún me falta ponerme en contacto con algunos de ustedes que contribuyeron para este proyecto. La verdad es que sin ustedes este proyecto no hubiera sido nada posible. Porque finalmente ustedes me ayudaron a financiar este cortometraje. Mi primer cortometraje. Y no es por presumirles, Mais, pero quedó algo bastante, bastante, bastante chingón. En este momento el cortometraje se encuentra en postproducción. En un principio les dije que este cortometraje lo iba a mostrar en YouTube aproximadamente por el mes de octubre-noviembre. Sin embargo, la tirada cambió bastante y para bien. Este cortometraje ya tiene miras para irse a festivales Mais. Una de las cosas que más, más me ayudaron a echar a andar este cortometraje fueron esos ingresos que salvé alrededor de los años de esta plataforma. Todos estos videos que les he estado haciendo alrededor de algunos años sirvieron y dieron frutos para ayudarme a financiar parte de este cortometraje. Aún hay recompensas para ustedes. Esto lo van a saber en los próximos videos. No crean que se me ha olvidado retribuirles todo esto. Al contrario, estoy muy, muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Desde los que aportaron desde 50 pesos para unos saludos hasta las personas que realmente apoyaron bastante. De hecho, no me esperaba que aportaran tanto. Quedé sorprendido con todo esto. Y como muchos de ustedes saben, esta pequeña guitarra que está aquí en Igig Guitar va a ser de alguno de ustedes. Sin embargo, quiero que esto sea más personal entre nosotros y ustedes más. Ya que esta rifa de esta guitarra me encantaría hacerla en persona con varios de ustedes. Y ahora lo que todo mundo quiere saber es ¿por qué demonios no tengo cabello? Mi cabello tenía alrededor de 9 años aproximadamente. Que no me lo cortaba. O sea, bueno, sí me lo cortaba, me lo despuntaba y todo eso. Incluso me lo llegué a cortar pues varias veces así, algunos pequeños dedos centímetros. Sin embargo, esto fue lo que pasó. Vamos a ver este gran momento. ¡Sigue diciéndolo! ¡Sigue diciéndolo! Por acá, güey, por acá. Si cortenlo, güey. Si lo van a cortar, ya cortenlo, güey. No, pues ya no hay respuesta atrás, güey. Ya, ya, ya. ¡A la madre! ¿Qué pasó, maíz? Es que transamaría, yo los había visto. Soy Magafi y esto es Jackass. ¿A qué no va a ser? Ven, que también va a... ¡Ooooh! ¡No! 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 ¡Ya no va a ser! Ya rápame, ¿toma o no? Sí, ya rápame, ¿no? Sí, ya rápame. Rápame. ¿Tú vas a secar a uno? No, yo sé que. Yo sí. No, está haciendo chido de p***. No, 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 no. El mai, Dios, este pelón. Bienvenido, Kili. Es una tradición en el cine mexicano hacerle una novatada al director que es primerizo. En un principio tengo que confesarles que la verdad no quería que me raparan, pero dije bueno, es cabello y va a volver a crecer. Sin embargo, a la fecha todavía siento un poco raro ya que, no sé, nueve años de dejarme el cabello fue un buen. Siempre estuve acostumbrando a usar ligas. Por ejemplo, cuando me estaba bañando pues siempre tenía dos toallas. Una para el cabello específicamente y otra para el resto del cuerpo. Es muy raro de hecho estarme viendo así en la cámara con el cabello corto y seguramente para ustedes también lo es. Aún no estoy seguro si me voy a volver a dejar crecer el cabello ya que, no sé, esto es demasiado cómodo. Digo, los primeros días que estuve así pelón, rapado, siempre tenía como esta manía de amarrarme el cabello y de estar haciendo esto. Y todavía a la fecha de repente hago esto o hago esto, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo raro. Y bueno, otra de las razones por las cuales me ausenté y se los dije en un principio es que quería honestamente, y se los voy a decir con toda la verdad, me quería dar un break de absolutamente todas las redes sociales y de todo lo que tenía que ver con internet. La filmación de La Última Pizza, en verdad, Mice, créanme, fue bastante, bastante, bastante desgastante en todos y cada uno de los sentidos. Digo, esto no quiere decir que me la pasé nada mal, al contrario, nunca había dirigido absolutamente nada en mi vida y esta primera vez que dirigí un cortometraje la verdad es que me sentí fascinado y es algo difícil de describir lo que sentí en el set en esos momentos, tanto antes como después, como durante la filmación del proceso. De verdad, es una cosa increíble, hay tanta gente que está a tu disposición para ayudarte. Con una idea que tú tenías en la cabeza están ahí, desde los actores, todo el crew, todos los departamentos que estuvieron involucrados, cada persona que estuvo ahí de verdad se los agradezco muchísimo. Decir cada nombre sería como imposible porque hubo personas que hasta yo no conocí en persona pero que me ayudaron bastante con el cortometraje y sin embargo estoy muy feliz de tener este cortometraje en mis manos y créanme que al final esta carrera de cine también no nada más va a servir pues para mí, sino también para el canal en general. Sin embargo, me la he pasado estas semanas grabando y grabando videos. Quiero producir un poco más y más de videos hasta que tenga un gran, gran colchón para no dejarlos a ustedes sin contenido. Uno de mis grandes, grandes defectos más es que soy un desorganizado de mierda. De repente me surgen muchas ideas en la cabeza y de repente no hago nada. Entre todos estos videos que grabé, tomé en cuenta bastantes comentarios que me la pasé leyendo alrededor de este tiempo para tomar en cuenta de los temas. Y durante este tiempo también he producido algunos de mis alumnos. Y varios de ustedes me han preguntado qué onda con mis clases de guitarra. Porque además de ser youtuber y ahora cineasta también, también me gusta ser un profesor de guitarra. Muchas personas también me preguntan qué onda con Mateo y con el hipster. Obviamente también van a volver. Y de hecho, dentro de los videos que les he grabado, obviamente están Mateo y Hipster haciendo de las suyas. Por ahora habrá un vlog los días lunes. Puede ser del tema que sea, ya sea musical o no. Y los viernes, para que no se tuerza y se vire esta onda hacia otro lado, habrá tutoriales de guitarra. Desde cosas para tocar y mejorar su técnica en la guitarra, hasta cosas teóricas. Estos tutoriales van a estar a cargo de Hipster, de Mateo y obviamente de mí. Por el momento Hipster y Mateo se fueron a hacer algunas cosillas por ahí. También quiero decirles que ya no soy Jesucristo porque ya no tengo el cabello largo. Ahora soy Ricardo Anaya. Sí, así es. Salí como Ricardo Anaya con los chicos de que parió y me divertí bastante, bastante. Hoy quiero platicarles sobre la que es la principal propuesta del Frente Ciudadano por México en materia de política social. El ingreso básico universal. Es una cantidad de dinero depositada mensualmente y garantizada por el Estado a todos los ciudadanos por el simple hecho de ser mexicanas o mexicanas. Utilizaremos todos nuestros recursos y tecnologías para llevar a mí. Señor, señor, nuestro sistema de encuestas está fallando. ¿Qué hacemos? Eh, yo creo que espera a que se reestablezca otra vez dentro de unas cuatro a ocho horas. Ok. Y por ahí ya que estamos, enséñame a usar esta cosa de Twister porque quiero hacer unos hashtags para llegar a Trending Topic. Eh, ese es Facebook, señor. Ah, este, bueno. Señor, ese es Tinder. Ah, ok. Ese no. Ese es Grindr. ¿Qué? Y todavía no decido si esta vez raparme yo por mi cuenta o no. Esto porque siempre me dieron ganas de raparme con una maquinita al estilo Heisenberg. ¿Ustedes qué opinan, Mice? ¿Me rapo de nuevo y lo subo aquí al canal o me dejo crecer el cabello nuevamente? Ustedes deciden, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Y esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden dejar sus preguntas y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video, Mice. Los quiero un chingo y los extrañe de a madres. Nos estamos viendo. Uh, uh. Uh, uh. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!